Es un gusto para mí pasar a una entrevista que es de suma importancia en estos momentos. Vamos a hablar sobre cómo invertir en Estados Unidos. ¿Ustedes han pensado destinar inversiones a Estados Unidos? Bueno, vamos aquí a hablar hoy con Luis Mendoza, el director de Mendoza y asociados de Century 21 Award. Y vamos a hablar sobre claves a tomar en cuenta para invertir en bienes inmuebles. Muy buenas tardes Luis, ¿me escuchas? Sí, muy bien Miguel, muchas buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Ideas de Negocios. Pues estábamos hablando de temas financieros y qué bueno que ahora nos acompañas. Porque primero platícame un poco, ¿qué hacen, qué han hecho por más de 16 años ahí en esta compañía que tienes, en esta consultora de negocios? ¿Qué es un poco lo que hacen, a qué se dedican para después pasar a preguntas más directas? Sí, mira Miguel, básicamente estamos, es una empresa inmobiliaria, pero somos, nuestro nicho es bilingüe y bicultural. Entonces nosotros tenemos negocio en México y en Estados Unidos. Apoyamos a gente de México que quiere comprar en Estados Unidos y americanos que quieren comprar en México. Y también tenemos una consultoría donde gente que quiera abrir negocios en los Estados Unidos o viceversa. Y los apoyamos en una estrategia, ya sea para cambiarse aquí en los Estados Unidos o para México. Cualquiera de los dos, de ambos lados. Excelente, entonces me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cuáles, más bien primero, conviene o no conviene en este momento diversificarse, salir a otro mercado y adquirir un bien como es en Estados Unidos? ¿Cuáles serían las razones que podrían impulsar un sí y cuáles podrían ser las de no, mi estimado Luis? Mira Miguel, ahorita increíblemente con COVID, con la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar en marzo. Pero te voy a dar un ejemplo, en San Diego, California, desde marzo de este año 2020, la plusvalía de las propiedades han subido 22%, 22%. Y la razón, una de las primeras razones, como dices, la primera razón es por la tasa de interés. La tasa de interés ahorita está como un promedio de 2.5% para una hipoteca de 30 años. Entonces, eso se hace creativo para cualquier inversionista, ya sea americano o mexicano, extranjero que quieran venir acá. O sea, también la otra cosa que está ayudando con la pandemia es que mucha gente está buscando su, están creciendo, estamos con una casa más grande, ¿no? Una casa donde, oye, si nos vamos a entrar en la pandemia en nuestra casa, pues hay que comprar algo más grande. Entonces, esto está creando crecimiento en el mercado, un crecimiento que no esperábamos durante este tiempo. Y la tercera, claro, son los beneficios como mexicano, extranjero, comprar en los Estados Unidos. Y cuando digo beneficios, son beneficios fiscales, beneficios migratorios, beneficios de plusvalía, de inversión, para tener un patrimonio donde pueda crecer y tener un buen crecimiento en el futuro. Excelente. Ahora bien, me mencionabas San Diego, ¿cuáles serían las zonas principales, desde tu punto de vista, en las que conviene invertir como mexicano? Mira, en San Diego, mucho mexicano le gusta, claro, coronado, la joya, pero hay otras áreas como del mar, que están al norte del condado. También otras áreas como encinitas, y también unas áreas en el centro de San Diego, para invertir en esas áreas. Entonces, son unas en el sur de California, ¿no? Ahí tengo clientes de México que han comprado en Los Ángeles, que es un poquito más, este, más caro de precio, pero definitivamente la ciudad de San Diego es más económica. Y la razón que mucha gente le gusta a San Diego es porque estamos en la frontera y tenemos al CBX, que puedes cruzar para el aeropuerto de Tijuana, rápido, sin problemas, y mucha gente le gusta viajar y estar en 20 minutos del centro de San Diego, del aeropuerto de Tijuana, cruzando CBX. ¿Hay algunas zonas, además de este sur de California, en donde nos recomiendes, por ejemplo, Miami? ¿Ahí también has tenido clientes u otros, en general, de Estados Unidos? Sí, mira, a las áreas que el cliente mexicano le gusta ver es Florida, Miami, Tampa, Orlando, Texas, en Houston, San Antonio está creciendo mucho ahorita, Austin, Texas, también gente de Las Vegas, en Nevada. Nevada ha tenido, Las Vegas ha tenido un crecimiento increíble, ahora que tienen el equipo de los Raiders, que acaban de cambiarse ahí para fútbol americano, entonces la ciudad ha crecido en una situación que no nomás es para viajar, pero es una ciudad metropolitana que está creciendo, y California y el otro Nueva York. Ahora, otros clientes mexicanos ya están viendo otras áreas como Alabama, Tennessee y Carolina del Norte, y Georgia, que están creciendo, y que están más, un precio más económico, con crecimiento para el futuro. Muy bien. Ahora, hablando de precios y del proceso, ¿cuánto rondan? Sé que es muy diferente, y los rangos de precios pueden variar dependiendo de cada bien, pero si nos pudieras dar un rango, el más económico, algo medio y algo, un escenario o un bien que sea ya más de lujo, ¿cuánto rondarían los precios? Y bueno, ahorita te hago otra pregunta. Sí, claro, este, mira, en Texas, por ejemplo, en Houston, tu promedio es 180 mil dólares por una propiedad, ¿ok? En San Diego, tu promedio es 750 mil dólares de promedio de venta, y en Los Ángeles estás casi a un millón de dólares, por el mismo tipo de casa, tres recámaras, dos baños, 1,500 pies cuadrados, ¿no? De lujo, estamos viendo a Venice Beach, por ejemplo, un cliente mío de México, que compró de 3.2 millones de dólares, una propiedad en esa área. Entonces, esos precios, porque es Hollywood y eso, están... Está como a 300 mil dólares. Y todos tienen diferentes beneficios fiscales de prediales, que es lo bueno. Texas es más barato para el predial, California es más caro para el predial, y todos tienen diferentes beneficios. Muy bien, creo que es interesante todo esto que nos planteas. Ahora, el proceso, ¿cuál es? Además de acercarnos a ustedes, si me puedes recordar tu página web, ustedes también decirnos en qué asesoran, cuál es como su expertis. También, si me puedes detallar el proceso, una vez que se toma o se busca analizar, se toma la decisión, qué características o más bien exigencias nos pone Estados Unidos en cuanto a papeleo, en fin. Mira, nuestra página de redes es mendozarealtygroup.com, y en esa página te damos una buena idea cómo te podemos asesorar. Nosotros apoyamos a los clientes mexicanos desde el principio. Ya sabes que Luis, estoy interesado en comprar allá. Y vemos, le hacemos un estudio en cómo nos podemos ayudar para comprar una propiedad, para la situación migratoria, si quieren abrir un negocio acá, dependiendo en lo que quieren hacer, ¿no? Y también, si quieren sacar una hipoteca, estamos buscando 35% de enganche, no nosotros, pero en los bancos que trabajamos con gente extranjera. Lo bueno que en Estados Unidos es que puedes comprar sin, con no más tener la visa de turista. No tienes que tener papeles de tarjeta verde, o ser ciudadano, o cualquier de esas cosas. Entonces, básicamente, puedes hacerlo así. No como en México necesitamos un fideicomiso como extranjeros, ¿no? Pero en Estados Unidos puedes hacer eso. Y vemos el estudio, viendo basado en lo que estás, el ingreso, si hay empresa americana, si hay empresa mexicana, si estamos manejando cosas en pesos, cómo cambiarlas a bancas privadas, diferentes maneras de poder manejarlo, y hacemos la estrategia. Todo es acerca de estrategia, en lo que quiere el cliente. Muy bien. Para alguien, mi estimado Luis Mendoza, director de Mendoza y asociados de Century 21 Awards, me gustaría preguntarte, alguien que dice, bueno, tal vez a mediano o largo plazo estamos interesados. Ay, perdón, veo que Marta Claudia nos está diciendo saludos. Luis, gracias a quien ha escrito comentarios. Silvia Sierra, Yanet Velásquez, Marco Antonio, gracias. ¿Quién más anda por ahí? Veo a varios conectados. Pónganme ahí, aunque sea el número uno, para saber que están aquí y saludarlos. Y Luis, me gustaría preguntarte, si alguien a mediano o largo plazo tiene este objetivo, ¿qué le recomiendas que puede? Digo, además de juntar el 35%, que esta, que digo, para una vivienda de 750 mil dólares, que es lo que tú nos planteabas en San Diego, en promedio, que serían pesos, ¿cuánto Luis? Serían pesos unos, que te diré, casi 10 millones, 12 millones de dólares, pesos, perdón. 10, 12 millones de pesos, bueno, el 35% prácticamente de eso, para el enganche. Les podrías también dar algunos tips, no sé, tener alguna cuenta por allá. Nos dices que con solo la visa, bueno, ya con eso tienes el avance. Pero no sé si tuvieras otras recomendaciones. Recomendaciones como trabajar con bancos que están en ambos lados. Por ejemplo, Banco Santander tiene una banca privada en San Diego y en Estados Unidos. O BBUA, que tienen un banco acá que se llama Compass. Empezar con esas cosas pequeñas, que básicamente le digo al cliente, hay que transferir cuentas bancarias con bancos que son internacionales, ¿no? Y así empiezan a ya crear un tipo de crédito, un tipo de historial para invertir internacionalmente. Muy bien, fíjate que hay una duda que también me gustaría que nos aclararas. Es que algunas veces los bancos mexicanos nos dan esta opción de ahorrar en dólares y tener bancos como HCBC, en fin. Te dan esta opción de tener tanto pesos como dólares. ¿Hay tú que recomendarías? Sí tomar a estos bancos, pero siempre y cuando tengan presencia en Estados Unidos o tengan alguna. O sí abrir de plano una cuenta allá en Estados Unidos para empezar a hacer crédito por allá. Te voy a decir las dos. Yo recomiendo a la gente que le hagan las dos, una de dólares, en un banco que tenga una empresa también en los Estados Unidos. Y abrir una en los Estados Unidos. Acuérdense, aquí en Estados Unidos el nivel de... No un nivel, como se vive aquí en los Estados Unidos, es básicamente en crédito, ¿no? Entonces hay que establecer ese crédito. Y si establece el crédito, ayudo con muchos clientes. Oye, ve a conseguir un teléfono celular y ahí empiezas tu crédito. Saca una tarjeta de crédito que sea americana. Unos que tienen American Express mexicano, les digo, empieza una American Express en Estados Unidos. Y ahí estamos creando el crédito necesario para sacar una hipoteca extranjera. Muy bien, pues la verdad es que está muy interesante todo esto que me estás planteando. Creo que lo ideal sería que se acerquen contigo. ¿Cuánto rondan las asesorías, Luis? ¿Cuál es el rango de precios para podernos acercar con ustedes? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Y en fin, algunos detalles de tu modelo de negocio. Mira, el promedio del cliente que si empezamos hoy y vamos agresivos, yo digo que en tres, cuatro meses ya podemos hacer algo para cerrar una transacción acá. Para mis ingresos, lo bueno, esas son las noticias buenas, que aquí el cliente que estamos comprando, el cliente que está vendiendo, paga mis honorarios. Si hago otras cosas de asesoría, entonces cobro por hora otras cosas extras que no sean de la parte de los inmuebles. Muy bien, entonces sería contactarlos, ver cuál sería como la necesidad que tiene cada persona y con base en eso ya sea con asesoría o tal vez ya entrar en un proceso en donde prácticamente queda pagado con la empresa que vende el bien inmueble. Pues muy interesante, algo más que quisieras agregar sobre estas claves para invertir en estos bienes en Estados Unidos. Mira, siempre tengo un dicho, hay que comprar abrigos en el verano. Y ahorita yo lo veo como el verano. Básicamente hay una buena oportunidad aquí en los Estados Unidos para hacer crecimiento en el futuro, especialmente con las inyecciones económicas que están dando el gobierno federal. Y la otra también, les recomiendo también, pueden visitar mi blog que tengo, lo hago diario, acerca del sistema macroeconómico y microeconómico inmobiliario de Estados Unidos. Y este se llama, esa es la página de redes, bienesraíceslatino.com, bienesraíceslatino.com. Ahí hay hasta, doy una revista gratis donde te dice el proceso de cómo comprar una propiedad en los Estados Unidos. Muy bien, bienesraíceslatinos.com para todos los que nos están viendo, que vean la repetición o el podcast, lo estén escuchando, bienesraíceslatinos.com, en ese blog los podemos. Recuérdame tu página Luis, que está medio complicada, a ver. Es, una más fácil, Luis Mendoza and Associates, como asociados, luismendozaandassociates.com. Punto com, excelente. Pues la verdad, es un gusto, gracias por compartir este conocimiento, esta información, por, creo que es clave esta oportunidad que hay, que es momento para cuando vemos los precios de esta manera, bueno, aquellos que estén preparados, que nos estén viendo, es una excelente oportunidad de inversión, y bueno, de la mano con alguien que ya lleva, tengo aquí más de 16 años, ¿verdad Luis? La experiencia que ya tiene. Ya tengo 20, voy a tener 20 en abril de este año que viene. No, bueno, me quedé corto. Pues muy bien, Luis Mendoza, director de Mendoza y asociados de Century 21 Awards, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias Miguel, que tengas buen día. Buen día. Adiós.